Continuando en el foro ciclo permanente de los grandes temas, de los grandes retos, de los grandes personajes regionales, nacionales y mundiales, tema mundial como el que acabamos de tener en el programa anterior con Norma Angélica Grandes Guisa sobre el fenómeno migratorio en el mundo, la problemática que vive en Bulgaria, por eso nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad a todos los migrantes y desde luego a Inocencia Vázquez, a Verónica, a Norma Angélica por su defensa de los migrantes. Hoy vinculamos, concatenamos el aniversario de la libertad de expresión, día de la prensa, con el estudiante, en el mes de mayo también fue el día del estudiante, y en unos días, el día de la prensa, también ¿qué? De los maestros, lo vinculamos todo, todo ello nos da motivo para estar hoy en este foro, programa de amparo, casos concretos, relevantes y ganados, dedicándoselo a todas y todos los maestros, estudiantes ya mencionados, a las mamás, ¿verdad? Desde luego a los comunicólogos, a los papás que ya vienen, los comunicólogos, los periodistas y a las y los abogados, a los estudiantes de derecho, bueno, estos son estudiantes, ¿verdad? De todas las áreas de comunicación, todo ello confluye, conduce en el gran personaje mexicano, el gran periodista, el gran comunicólogo, teníamos la propuesta de varios, también se los vamos a hablar de estos ocho días yo creo, pero hoy, todo encuadra y en marca, nos conduce y confluye, a Daniel Cruz Benítez, ¿qué les parece? Daniel Cruz Benítez, por su gran lucha, su gran esfuerzo, su gran dedicación a difundir, a informar, a comunicar, hay muchísimas pruebas de su trabajo inmenso e intenso, que también en lo particular, una de sus inclinaciones es la defensa de los derechos fundamentales, constitucionales, por ello, nuestro reconocimiento a su trayectoria, a su lucha, a su esfuerzo, a su dedicación, que nos consta, ¿verdad? Eduardo Díaz, desde hace muchos años, un gran personaje mexicano, por eso, es el foro ciclo, este programa de amparo, será el foro ciclo permanente de los grandes temas, retos problemáticas y personajes, regionales, nacionales y mundiales, hoy tenemos un personaje mexicano, con relevancia mundial, Daniel Cruz Benítez, al cual le felicitamos, le reconocemos, aquí está, y le deseamos mayores y mejores éxitos en voz de la comunicación, del pueblo de México, del mundo, de la población mundial, porque es un personaje mexicano con trascendencia y relevancia mundial, por ello, también le damos la primicia, a él, la primicia, de que les tenemos una buenísima noticia, hemos reforzado, con criterios nacionales, jurisprudenciales e internacionales, o mundiales, el procedimiento de defensa de sus derechos, de todas y todos, la materia internacional, a nivel internacional, pero específicamente nacional, en materia penal, tanto del lado de la víctima, o del lado del acusado, civil, en cualquier problemática de derechos civiles, familiar, laboral, agrario, etcétera, etcétera, administrativo, está a su disposición, y la convocatoria nacional, a todas y todos, para que den su comentario sobre la propuesta, el procedimiento que estamos ya implementando, para pedir a las autoridades o entidades correspondientes, que se reanude el estudio de la educación cívica, o sea, del civismo, se introduzca desde la primaria, la materia de introducción constitucional, es decir, el conocimiento de la constitución, en sus derechos fundamentales, parte orgánica, parte dogmática, parte social, y también el fortalecimiento de la educación física, que diríamos, esos tres puntos, desde luego, la defensa de las pensiones contra la UMA, saludos a Gabriel Díaz Morones, la defensa de los derechos y de la libertad, Daniel Cruz Benítez, de las personas en general, y sobre todo, de los presos inocentes, por ello, elegimos, por mayoría de votos, que Daniel Cruz Benítez recibiera hoy, este galardón, que dice lo siguiente, ¿alguien gusta darle lectura? Por favor. Dentro del foro permanente de los grandes temas, estamos planteándose el honor del estudio del civismo, se incluye introducción constitucional desde la primaria, y fortalezca el sector de educación física, defensa de pensiones, con supresión de la UMA, defensa de libertad, derechos, personajes regionales, nacionales y mundiales, se otorga el reconocimiento distintivo galardón, por promoción de los valores, principios, virtudes humanas, al gran periodista, Daniel Cruz Benítez, por su destacada trayectoria en la comunicación, en un aniversario más de la libertad de expresión, atentamente, abogado amparista, Román Díaz Vázquez, Premio Nacional de Abogacía, 1990, Presidente de la Academia, y Programa de Amparo en la Organización Mundial de Abogados, Parlamento Constitucionalista, Director de la Comisión de Derechos Humanos, y Amparo de la Fundación Cultural José Muñoz Cota, Coordinador de Enlace del Foro Libre y Social con Legisladores a nivel nacional y Coordinador, General del Consejo de Organizaciones, Agrupación Nacional de Derechos Humanos por Conferencias Infantidas a nivel nacional, y Casos Ganados con Relevancia Nacional. La Doctora Bergis, la Licenciada, con todo respeto a Medadora, y Gerardo González Moreno. Pero su nombre es María Teresa. María Teresa Montiérrez Villis. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Vamos ahora a escuchar el mensaje de nuestro gran periodista, nuestro gran comunicólogo, gran personaje mexicano con relevancia mundial, Daniel Cruz Benítez, en conmemoración de la libertad de expresión, la abogacía, ya de más hasta 100, del estudiante, del maestro, del padre, de la madre, etc. Adelante, destacado y gran o egregio, como decía mi maestro Ignacio Burgoa, Daniel Cruz Benítez. Aquí en el foro permanente de amparo a la gente, te reconocemos y te deseamos lo mejor de la vida, por bien tuyo y bien de todos. Primeramente, agradecer al licenciado Román Díaz Vázquez, un gran abogado, uno de los mejores amparistas de México y ganador del premio de la abogacía a nivel nacional. Esas palabras se las digo también al licenciado porque es un hombre de lucha, presidente de la Academia Mundial de Amparo, de la OMA, Organización Mundial de Abogados, y este distinguido reconocimiento y todos los personajes que también están aquí presentes, como la licenciada y los que están aquí también presentes, licenciada Norma Angélica y Eduardo Díaz. Y ustedes que nos están viendo. Todos de emblemas de México. Nuestro canal hasta el día de hoy ya tenemos 25 mil suscriptores a nivel internacional y a todos ellos yo también les dedico este reconocimiento porque un periodista se va forjando, se va desarrollando a través del tiempo. Un servidor ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Trabajé para el Sol de México de organización editorial mexicana con más de 60 periódicos a nivel nacional. En ABC Radio 760M estuve como productor de un programa en trato directo. Estuve en otros medios de comunicación en Vería Misión de Los Ángeles, California y otros medios más. A partir del año 2007 emprendí este medio de emblemas de México y ahora soy el presidente de este canal de televisión por internet pero sí hemos tenido gran éxito. Pero yo se los dejo a todos los seguidores de emblemas de México a quienes les dedico ahora ese reconocimiento. Felicito también al licenciado Román Díaz Vázquez quien ha sido siempre se ha distinguido como una excelente persona. también defensor de derechos humanos y todos los que están en el día de hoy presentes les agradezco la atención y es todo porque no sé que hay otros temas que van a tocar pues muchísimas gracias emblemas de México estamos presentes. pues ya escuchamos a Daniel Cruz Benítez ahora constatan ustedes para los que no lo conocían los que ya lo conocen pues nos dan la razón del por qué le reconocemos a todos los periodistas y comunicólogos pero especialmente a él a todos y a todos incluyendo a los estudiantes o sea usted es el qué representante de todos donde confluye todo fue el electo fue el electo de varios candidatos y candidatos que tenemos para que usted combine en usted confluya estudiantes maestros comunicólogos periodistas abogadas abogados ¿cómo la ven? ¿su opinión? claro que sí pues antes que nada muchísimas felicidades eso no lo sé poder compartir con todos ustedes pero que se dan en este día perdón gracias siempre doctor Román como le decía porque usted sabe tender la mano sabe ser amigo antes y ser humano exactamente un ser humano como deberían de ser un excelente luchador social y defensor de los derechos humanos y esperamos que siga usted siendo así este abogado este mis felicitaciones es como le digo es un honor realmente poder compartir con usted y que sigan más los conocimientos claro que sí porque imagínense personalidades así compartirlo pues estoy muy orgullosa muchas gracias yo también lo quiero felicitar creo que en estos días en estos tiempos el periodismo como siempre lo han dicho y lo han comentado es una de las profesiones más peligrosas en nuestro país lamentablemente muchos periodistas han perdido la vida y creo que es momento de que toda la sociedad reconozca valore y apoye a las personas que como aquí nuestro conocido periodista Daniel Cruz Benítez siguen una profesión que además de que es muy peligrosa desarrollar nuestro país tienen un gran compromiso con nuestra sociedad más en estos tiempos que sabemos todos cómo se maneja el periodismo lamentablemente a veces no es tan reconocido como debería de ser pero muchas felicidades y creo que tiene un gran compromiso con la sociedad y con su país y lo afronta perfectamente y sé que habrá más éxitos como dice la licenciada y haya muchos más muchas felicidades nuevamente y es un honor estar con usted muchísimas gracias felicidades gracias Daniel Cruz Benítez cerraríamos le damos la palabra aquí a algunos para que dé por concluido el programa del foro de los grandes temas retos problemáticas programas regionales y mundiales programa de amparo dedicado a ustedes específicamente por conducto de todo mundo se lo dedicamos por conducto de Daniel Cruz Benítez pues les agradecemos queridos amigos y amigas auditorio que nos hayan acompañado este día tan especial conmemorativo por excelentes personajes el día de hoy y los seguimos invitando a que sigan hablando por teléfono o a los correos del programa de amparo arroba yacu amparos arroba yacu punto com punto mx en el número de watts 55 3108 1660 y 5540 01 3450 de los temas de gran relevancia mundiales internacionales y mundiales gracias doctor Román de Azbast gracias muchas gracias 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 saludos y pues despedimos el programa de emblemas de México lo vamos a transmitir en www.emblemasdemexico.me .tm gracias gracias saludos 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 Gracias.